Miguel Ángel Félix Gallardo. ¿Por qué este capo se volvió el jefe de jefes? Este narcotraficante mexicano, mejor conocido como el jefe de jefes, dejará la cárcel para continuar con su condena en prisión domiciliaria. ¿Pero cómo es que este narco se ganó su fama y dominó el mercado de narcóticos mexicano? Félix Gallardo nació en 1946 en Culiacán, Sinaloa. Trabajó en la Policía Federal de dicha entidad como madrina, es decir, una persona protegida por agentes policiales que realiza labores ilegales en las investigaciones. En los años 60 fue guardaespaldas de los hijos del entonces gobernador Leopoldo Sánchez Célix, donde se cree que inició en el mundo de las drogas. El jefe de jefes fue fundador del cártel de Guadalajara, que operaría por más de 15 años. El capo mexicano estuvo al frente de una poderosa organización que controló el tráfico de amapola y marihuana en Sinaloa, Durango, Jalisco y otras partes del país. A principios de los años 80 estableció contacto con bandas criminales de Colombia, a quienes empezó a comprar cocaína para enviarla a Estados Unidos. Debido a ello, Félix Gallardo es considerado el primer traficante mexicano en establecer un puente aéreo entre Sudamérica, América Central y el norte de México. Eso le dio poder y control a manos llenas. Todo iba en orden para el jefe de jefes hasta 1985, cuando en Guadalajara, Jalisco, fue asesinado el agente de la DEA Enrique Camarena. Pese a que Caro Quintero y Fonseca Carrillo fueron acusados del crimen, la agencia antidroga señaló también al jefe de jefes como actor intelectual. Pero no fue hasta 1989 cuando fue detenido. El capo aseguró haber sido traicionado por las autoridades, especialmente por su compadre, el fallecido comandante Guillermo González Calderón. Según reveló el periodista Jesús Blancornelas, Félix Gallardo repartió su imperio entre sus principales colaboradores después de ser encarcelado. Uno de ellos fue Joaquín El Chapo Guzmán, quien junto con su compadre Héctor Luis El Güero Palma encabezaba una pequeña banda de tráfico de marihuana y amapona. Décadas después, Guzmán y otros aliados crearon el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de tráfico de drogas más grande del continente. Hoy el jefe de jefes está moribundo, razón por la que algunos peritajes señalan que le quedan no más de tres años de vida. Por eso será trasladado a prisión domiciliaria, donde terminará su condena y vivirá lo que le resta de vida.